A LAS DEL MAÑANA Una historia escrita por Grazia La vio temblar, la escuchó respirar convulsivamente. Se acercó a ella lentamente, tratando de entender qué pudo haber pasado tan grave y tan repentinamente, como para provocar una reacción tan fuerte en su amiga, que ahora sollozaba descontroladamente. Miró hacia afuera, pero lo único que vio fue la gente caminando a paso veloz bajo la lluvia torrencial. ¡Terns! Candy susurró en trance, incapaz de apartar los ojos de la visión que la hizo olvidar dónde se encontraba, qué estaba haciendo e incluso quién era en ese momento. Franny frunció el ceño y con una mirada inquisitiva y cada vez más aguda, colocó una mano en su hombro. Candy, Candy, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? La joven se sorprendió y volvió a mirar a Franny. Ni una palabra pudo salir de su boca. La hizo sentarse en el sofá y corrió a la cocina para traerle un poco de agua. Desde esa posición, con la persiana apenas medio cerrada, sólo podía distinguir una parte de ese rostro tan amado para ella, que con el paso del tiempo había intentado por todos los medios evitar. De esos ojos profundos que incluso desde el cartel parecían escudriñarle profundamente el alma. Trató de calmarse, dándose cuenta de lo infantil que había sido su comportamiento y de lo mal que debía haberse sentido Franny. Pero no podía apartar la mirada de él. Estaba abrumada, completamente consternada. Franny llegó corriendo con el vaso de agua y suspiró, parcialmente aliviada de ver a su amiga más tranquila. Le entregó el vaso, esperando un asentimiento de ella. No quería ser entrometida y preguntar directamente, pero su comportamiento era realmente inexplicable y quería saber más. Se sentó a su lado y se quedó en silencio, colocando una mano suavemente sobre la leve Candy. Candy volvió la mirada hacia su amiga, tratando de esbozar una sonrisa. Sus ojos aún brillaban por las lágrimas. Disculpa, Franny, soy imperdonable, murmuró en un suspiro apenas perceptible. En todos estos años, todavía no he aprendido a controlar mis emociones. Candy, realmente no puedo entender, créeme. Me pareció que estabas bien, que te sentías a gusto. No, espera, Franny, interrumpió Candy, sintiéndose aún más culpable. Tú, John, este almuerzo, no tenéis nada que ver con esto. No creas ni por un momento que la responsabilidad de mi comportamiento es tuya. No sería justo. Sois tan amables. Atentos conmigo. Me sentí muy bien aquí. Créeme. La mirada de Franny se volvió interrogativa de nuevo y Candy sintió dentro de ella que su amiga merecía una explicación, que tenía que asumir toda la responsabilidad por su comportamiento anterior. Nuevamente, su mirada volvió hacia Tearrans y las palabras que salieron de su boca pesaron como piedras. Perdí el amor de mi vida, y desde entonces, una parte de mí es como si estuviera muerta. Susurró temblando de nuevo. Una vez más, el frío de esa noche corrió por sus venas. Un largo momento de silencio dio la bienvenida a esa dolorosa revelación, mientras que su rostro de repente parecía tranquilo en la liberación que ese momento inevitablemente traía consigo. Oh, Candy, lo siento muchísimo. No me lo podía imaginar. Le amabas mucho, ¿verdad? Continuó Franny, pensando que compartir ese doloroso momento con ella la ayudaría. Le amaba, y lo amo más que a nada en el mundo, y nunca dejaré de amarlo mientras tenga vida. Mientras decía esas palabras, sus ojos, Esmeralda, brillaron por un momento. Hice todo lo posible para lograrlo, pero no pude. Es difícil de aceptar. Muy difícil. Por un momento, Franny pareció pensativa. Luego, como si hubiera tenido una iluminación, de repente le preguntó. Pero, ¿no será ese chico en Chicago? ¿Ese chico que esa noche cuando dejaste tu turno, no quise dejarlo entrar y te esperó fuera del hospital toda la noche? Candy logró esbozar una leve sonrisa, imaginándote ahora sentado en la oscuridad, esperándola. Su hermoso rostro, sus ojos azules. Sí, Franny, es él. Respondió ella melancólica, bajando los ojos para mirar su regazo. Dios mío, Candy, esa noche fui tan maleducada. Lo traté tan mal. Él se sentó en los escalones de la entrada y esperó a por ti allí hasta el amanecer. Tenía que estar realmente enamorado de ti para esperarte todas esas horas y con ese frío. Ante esas palabras, Candy en su mente recordó lo que sucedió esa noche ya demasiado lejana. Susana, en ese hotel, le había dicho que Terrence dormía y que no quería que lo molestaran. Le había mentido. Esa chica dulce y amable no había hecho más que engañarla, haciéndola sentir desesperada y fuera de lugar, mientras él había ido a buscarla. Podrían haberse abrazado de nuevo, y en cambio... ¿Qué pasó, Candy? ¿Por qué lo perdiste? Franny preguntó un poco ansiosa. Bueno, él... Tuvo que... Dejarme para estar con otra mujer. Respondió ella apresuradamente, como si esas palabras fueran fuego. Franny la miró con expresión interrogante, incrédula. Pero, Candy, ¿qué estás diciendo? ¿Tuvo que dejarte para estar con otra? Pero... ¿A qué te refieres? Lo siento, pero... No entiendo. Esa noche parecía que toda su vida dependía solo de volver a verte. ¿Y ahora me dices que te dejó por otra? Candy apretó los puños, atormentando mecánicamente la suave falda. A veces la vida... Te pone frente a elecciones dolorosas, Franny. Elecciones que parecen incomprensibles incluso para quienes las han tenido que hacer. Y para los dos... Fue así. Luego, con la voz quebrada, le contó su historia. El encuentro en el Mauretania. El colegio. El verano en Escocia. La primera separación dolorosa después de la trampa de Lisa. El encuentro fallido en el hogar de Pony. Y luego, esa noche en Chicago. Y ese breve momento en el que lo había vuelto a ver mientras el tren se lo llevaba. La carta que la invitaba a Nueva York con un billete de ida. Y todo lo que pasó después de esa maldita noche de invierno. Oh, Candy. Nunca podría haber imaginado todo eso. Es realmente terrible. Renunciar así a un amor tan grande. Yo nunca lo habría hecho. Ni siquiera puedo pensar en vivir sin John. En todos estos años, he luchado mucho contra mí misma para poder olvidar a Franny. Y afortunadamente, he tenido mucha gente a mi lado que realmente me ha ayudado. De lo contrario, no sé lo que sería ahora. Seguí trabajando. Saliendo. Sonriendo. Pero nunca he podido amar a otro. Él tiene mi corazón. Y sé que será así. Para siempre. Y él, Candy. ¿No has vuelto a saber nada? Sabes. No soy del tipo muy mundano. Y no leo las revistas del cotilleo. Terence. Continuó actuando en la compañía Stratford. Y con el tiempo se convirtió en uno de los actores más famosos de Estados Unidos. Su mirada volvió a la ventana. Y Franny finalmente lo entendió todo. Se levantó del sofá y volvió a abrir la persiana. Que ocultaba parcialmente ese manifiesto que tantas veces había visto desde su ventana. Pero que nunca había tenido un significado especial para ella. Ella lo miró con ternura y las palabras le salieron con una dulzura que era inusual en ella. Es él, Candy. ¿Verdad? Sí, Franny. Sabía que algo similar pasaría tarde o temprano. Pero nunca pensé que justamente aquí, hoy, me encontraría con su rostro frente a mis ojos. Tan de repente. Tan pronto. Me sentí morir. Pero, inexplicablemente, también muy feliz. Candy, yo lo siento mucho. Entiendo lo difícil que debe ser para ti estar aquí justamente en Nueva York, a pocas cuadras de Broadway. Y con la posibilidad de que él aparezca frente a ti con esa Susana. Al menos eso, Franny, ya no es posible. Hace año y medio leí en un periódico que Susana murió. Y que... Él nunca se había casado con ella. ¿Qué? Dijo Franny casi gritando, incrédula ante esas palabras. ¿Él no se casó con ella? ¿Y ahora está muerta? Candy asintió imperceptiblemente con la cabeza. ¿Y tú? Dime entonces, ¿qué esperas para ir con él? ¿Pero no te das cuenta de la oportunidad que te ha puesto enfrente el destino? Franny pareció no controlar esa emoción después de esa revelación. Candy volvió a bajar la mirada, apretando los dientes. Pero él, Franny, ¿por qué no me ha buscado? Si hubiera querido, ya lo habría hecho. Eso es todo. Franny sonrió mirando al techo. Pero, Candy, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Qué sabes del por qué no te ha buscado? Quizá él también tenga los mismos miedos que tú, ¿no crees? Tal vez él piensa que estás casada y eres feliz. ¿No es así? Él, en cambio, no se casó con esa actriz. Está claro que no era feliz con ella. Candy, es evidente. Por supuesto, vosotros dos sois personas realmente extrañas. Habéis renunciado a un amor tan grande, sin siquiera discutirlo. Y ahora, después de que han pasado tantos años y por fin podéis volver a veros y hablar de ello, ¿renunciáis de nuevo sin siquiera intentarlo? Simplemente, no te entiendo. En ese momento, John regresó del hospital y las dos mujeres se vieron obligadas, inevitablemente, a interrumpir la conversación. El hombre las miró con ojos interrogantes, pero no preguntó nada. Simplemente saludó discretamente a su esposa con un leve beso en la mejilla. Franny, yo ahora regreso a casa. Perdóname. Mañana empiezo a trabajar y la verdad es que no me gustaría llegar demasiado tarde. Necesito descansar bien esta noche. La joven morena entendió que su amiga necesitaba desconectarse. Que no soportaría mucho aquella charla y por eso la dejó ir, aunque con amargura en el corazón. Ciertamente, Candy. Lo entiendo. Créeme. A partir de mañana comenzará un periodo muy duro y realmente necesitas recargarte bien. Descansa. Trata de dormir de verdad esta noche. Estaré ahí mañana por la mañana y tal vez nos veamos de nuevo en la cafetería si quieres. De acuerdo, Franny. Y quédate tranquila, ¿vale? Lo estoy, Candy. Pero prométeme que pensarás en lo que te he dicho. Intenta estar serena, ¿de acuerdo? Franny y John acompañaron a Candy hasta la puerta y se despidieron calurosamente, sabiendo que ese día había nacido una gran amistad entre ellos. Pero justo cuando se alejaba, Franny volvió a mirar el rostro de Terrence en el cartel y pensó para ella misma. Justamente la compañía Stratford. No puedo creerlo. No lo sabes, Candy. Pero yo puedo ayudarte. Y lo haré. No permitiré que por miedo o por necia terquedad pierdas la mayor alegría que la vida puede darte. Al menos tengo que intentarlo. Si no lo haces tú, lo haré yo. Durante esa noche, con la imagen de Terrence constantemente frente a sus ojos, Candy recordó las palabras de Franny. Las mismas, idénticas palabras de Albert y Annie. Su cabeza estaba a punto de estallar. ¿Sería posible que para ellos todo pareciera tan claro y que para ella, en cambio, todo lo que sucedía no hacía otra cosa que aumentar las dudas y los miedos? ¿Cómo podría pensar en buscarlo y volver a verlo después de haberlo dejado solo frente a su destino dos veces? ¿Y si él hubiera seguido adelante y ya no la miraba con esa luz que una vez fue solo para ella? ¿Soportaría su corazón una nueva despedida, esta vez definitiva? Sacudió la cabeza violentamente. Pero, un momento después, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo, se preguntó. ¿Y si en cambio, ellos tienen razón? Es el lunes por la mañana, Candy abrió los ojos con entusiasmo. Iba a ser un día largo y emocionante. Tendría que asistir a dos horas de clases y luego permanecer en los consultorios para familiarizarse con el departamento de cirugía pediátrica y conocer a médicos y colegas. No podía esperar para empezar. Llamó a la puerta de Franny para saludarla, pero su amiga no estaba en la oficina en ese momento. Luego, fue a ponerse el uniforme y se dirigió al edificio donde se impartirían las lecciones teóricas. Se sentó y trató de concentrarse en lo máximo posible. Daría lo mejor de sí misma. No permitiría que sus pensamientos la distrajeran y la alejaran de su objetivo. Al mismo tiempo, en la sala de cuidados a largo plazo, Franny miraba ansiosamente a su alrededor, pero no pudo encontrar lo que buscaba. Por lo tanto, decidió preguntarle a la enfermera en jefe. —Buenos días. ¿Sabes si la voluntaria que viene aquí a leer a los enfermos estará presente esta mañana? La mujer la miró a los ojos, sorprendida de que una dirigente estuviera buscando un simple voluntario en su departamento. —No, lo siento, pero esta mañana no se encuentra. Creo que vendrá por la tarde, si mal no recuerdo. Franny la miró decepcionada. —Espere. Sin embargo, veamos el calendario. Por lo general, ella siempre escribe los días en que estará presente, para que los pacientes también puedan saber con mayor certeza. Ya sabe, ella es muy amada por los enfermos y preguntan por ella continuamente. Dicho esto, la enfermera en jefe cogió una hoja de papel de una carpeta gruesa y leyó. —Bueno, hoy debería llegar alrededor de las once. Todavía es temprano. Franny sonrió. Sus ojos brillaban detrás de sus lentes. —Bien, entonces regresaré más tarde. Absolutamente tengo que hablar con ella. Las dos horas de clase pasaron rápidamente y Candy había conocido a Sarah, la colega que se sentaba a su lado, y con ella se dirigían a la sala de cirugía pediátrica para reunirse con el personal médico y de enfermería con el que trabajarían, y sobre todo, los pequeños pacientes. Se sentía muy motivada. Cuando trabajaba, todo lo demás podía olvidarlo fácilmente. La gran y profunda pasión por la medicina la cautivaba totalmente. Volvería a ver a Franny durante la pausa del almuerzo y pensó que también podría invitar a Sarah a unirse a ellas. Era una chica que le recordaba mucho a Annie, tanto en apariencia como en carácter, y estaría a gusto con ella. No había sido difícil en absoluto. ¡Cuántas ganas tenía de conocer gente nueva! Y además, con ella acompañándolas, quizá la conversación sería menos dolorosa que la del día anterior. No quería pensar en Terrence, al menos no cuando estaba en el trabajo, aunque todo lo que le sucedía parecía ser un plan divino, especialmente hecho para recordárselo en todo momento. Las dos chicas cruzaron el umbral de la sala y fueron llamadas inmediatamente por la enfermera en jefe, quien las hizo unirse a las demás estudiantes. Y comenzó a explicarles lo que tenían que hacer esa mañana y todos los días siguientes. Estarían en los consultorios durante la primera semana y luego comenzarían a ayudar a los cirujanos en el quirófago, bajo la supervisión de las enfermeras mayores. Candy no podía esperar a que pasara esa semana. Mientras tanto, Franny, sentada en su escritorio, en su oficina, pensaba en la desesperada historia de Candy, convenciéndose aún más profundamente de que lo que tenía en mente absolutamente tenía que hacerse, incluso sin su conocimiento y con el riesgo de que se la cogiera a mal. En ese momento, escuchó un golpe en su puerta. ¡Adelante! Dijo con tono seguro. La puerta se abrió lentamente y una figura esbelta de largo cabello castaño ondulado y ojos azules entró con una sonrisa. ¡Hola, Franny! La enfermera en jefe me dijo que me buscaste esta mañana. Franny sonreó como si tuviera visión ante ella. ¡Buenos días, Karen! Sí, es cierto. Te estaba buscando y lo hubiera vuelto a intentar en unos minutos si no hubieras llegado primero. Necesito hablar contigo. Es algo muy delicado. Cierra la puerta y siéntate. Creo que hoy tus pacientes tendrán que esperar para escuchar tu voz. Así haces que me preocupe, Franny. ¿Qué pasa? Es por mi proyecto, ¿verdad? No será aceptado, imagino. No, no, Karen. Esta vez el proyecto no tiene nada que ver con esto. Y además, la gerencia aún no se ha pronunciado al respecto. Hay otra cosa de la que me gustaría hablarte. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y confío ciegamente en ti. Te escucho, Franny. Siéntete libre de hablar. Respondió la joven con una pizca de preocupación. Verás, Karen. Actúas en la compañía Stratford, ¿verdad? Franny preguntó con firmeza. La bella actriz asintió con la cabeza, sin imaginar dónde quería llegar su amiga. ¿Y en la compañía también actúa el señor Terrence Graham? Karen abrió grandes los ojos, sorprendida. ¿Realmente había todavía alguien de Nueva York que no supiera quién era el famoso Terrence Graham? ¿Y en qué compañía actuaba? Bueno, de hecho, ella y Franny casi nunca habían hablado de su entorno de trabajo y nunca había ido a verla al teatro hasta entonces. Franny, por supuesto que Terrence trabaja en mi compañía. Es el actor principal, uno de los mejores actores de América. He actuado con él decenas de veces a lo largo de los años, como coprotagonista femenina. Franny sonrió con satisfacción. Lo entiendo. Dijo Karen con picarría. Eres una nueva fan suya y te gustaría un autógrafo. Franny se rió de buena gana. No, Karen. Nunca le he visto la cara, créeme. Al menos, no en el teatro. La razón por la que te pregunto por él es otra. Y es personal. Y muy delicado. Lo repito. La mirada de Karen se volvió seria de nuevo. Discúlpame, Franny. Es solo que escucho tu voz tensa desde que mencionaste el nombre de Terrence y quería aliviar un poco la tensión. No era mi intención subestimar la motivación que tienes al hablar de ello. Adelante. Adelante. Dime. Estoy aquí. Franny miró a Karen a los ojos con mucha seriedad, leyendo en los ojos de la chica un velo de vergüenza más que de preocupación. Entonces, Karen, le conoces bien, ¿verdad? Bueno, le conozco bien desde el punto de vista laboral. Es un gran actor. Pero desde el punto de vista personal, no sé mucho, créeme. Es un tipo muy esquivo, taciturno, casi escorbútico. Pero, diría, nunca cuentan nada de sí mismo. Digamos que tiene un poco más de confianza conmigo que con el resto de los actores de la compañía. Pero de aquí, a tener acceso a su privacidad, hay un abismo, Franny. Piensa que antes de que me contara que era hijo de la gran Eleanor Baker, se tomó un no sé cuánto tiempo. ¿Y qué me puedes contar de Susana? Franny la interrumpió a quemarropa, haciendo que Karen reaccionara angustiada mezclada con sorpresa. ¿Sobre Susana? Pero, tú, ¿cómo? Karen, por favor, dime lo que sabes sobre Susana. El resto te lo explicaré más tarde. Créeme. La mirada de la joven actriz se oscureció. Un manto frío cayó sobre las dos chicas. Oh, Susana. Pobre Terrence. Susana era una actriz prometedora de la compañía Stratford. Hace años, nuestro director artístico Robert Hathaway decidió llevar a escena Romeo y Julieta. Y Susana y yo éramos las principales candidatas para el papel de protagonista femenina, mientras que Terrence fue elegido para personificar a Romeo. Susana hizo todo lo posible para conseguir el papel, sobre todo porque estaba enamorada de Terrence, incluso en la vida real. Y al final, ganó. Pero luego, a pocos días de la premiere, ocurrió un terrible accidente. ¡Ay, Dios mío! Susana perdió la pierna por salvar a Terrence de la caída de un reflector que se desprendió del techo del teatro y cayó sobre ella. Y yo, por tanto, la reemplacé en el papel de Julieta. Deseaba con todo mi ser ese papel, Franny. Pero nunca pensé que lo conseguiría a ese precio. Franny recordó la historia de Candy, lo cruel que podía ser la vida a veces. —¿Y Terrence? —preguntó la enfermera en tono triste. —Terrence. Él solía acudir al hospital todas las noches después de los ensayos. Creo que se sentía terriblemente responsable del destino de Susana. Y a juzgar por lo que pasó a continuación, diría que Susana no hizo nada para aliviarlo. ¡Todo lo contrario! Tras el triunfo de la premier, lo vi hundirse cada vez más profundamente. Tanto que incluso abandonó el trabajo durante mucho tiempo. ¡Dios mío! ¡No sabía eso! Pensó Franny para sí misma, imaginando cuánto debió haber sufrido ese chico por haberse separado de Candy esa noche. Franny. Yo actúo como coprotagonista de Terrence desde hace muchos años. Y aunque volvió a actuar y se convirtió en una estrella de primera magnitud, algo en él se apagó y nunca volvió a encenderse después del estreno de Romeo y Julieta. Esa noche yo era su Julieta, pero ni una sola palabra de su boca estaba dirigida a mí, Franny. Yo era solo una pálida imitación de la mujer a la que dirigía aquellos apasionados versos. La luz en sus ojos era deslumbrante. Nunca lo olvidaré. Aquella noche Susana intentó suicidarse. Me enteré mucho tiempo después y Terrence decidió estar junto a ella para siempre. Pero esa luz se desvaneció para nunca volver. Oficialmente estaba comprometido con Susana, pero creo firmemente que nunca la amo. Un enamorado no siempre puede ser tan melancólico. Parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Nunca me dijo nada, como es su carácter. Pero intuí que debió haber sacrificado algo muy importante por Susana. Y nunca la perdonaré por ello. Ambas chicas se miraron en silencio. Un silencio lleno de amargura. Pero entonces... Susana murió, ¿no? Sí, Franny. Veo que sabes mucho y estoy sorprendida. Susana murió hace más de un año. Pero Terrence no ha cambiado. Siempre está solo y encerrado en sí mismo. A veces parece más sereno, mientras que otras veces parece presa de los dilemas más feroces. Es una persona muy difícil de entender. Franny la miró con determinación. Sus ojos brillaban. Karen, ¿y si te dijera que puedo responder a todos esos dilemas? ¿Que la única persona capaz de reavivar esa luz en los ojos del señor Graham está ahora mismo en este hospital, a unos pasos de nosotras y de él? Karen la miró desconcertada, con la boca abierta de sorpresa. ¿Qué estás diciendo, Franny? No entiendo. ¿El nombre Candy significa algo para ti, Karen? La chica negó con la cabeza, esperando que Franny finalmente explicara el motivo de esa discusión. Con gran emoción, Franny le explicó a Karen que Candy era una vieja amiga suya conocida en los tiempos de la escuela de enfermería y le contó todo de lo que el día anterior se había enterado directamente de la propia Candy, rogándole que no se lo dijera a nadie por ningún motivo. La actriz, ante esas palabras, apenas insinuó una tierna sonrisa, habiendo tenido la confirmación de lo que siempre había imaginado. Tarant era mucho más de lo que mostraba y era capaz de amar profunda y visceralmente, además de ser un hombre para quien el sentido del deber y el honor eran tan fuertes que anulaban todo lo demás. Y Susana había actuado precisamente en ese terreno para mantenerlo encadenado todos esos años. Así que, ¿ahora ella está aquí? ¿Trabaja en este hospital? Pero es maravilloso, Franny. Tú y yo tenemos que ayudar a estos dos pobres chicos, ¿verdad? Por eso me buscaste. ¿Quieres que lleve a Terrence con la mujer que ama, de alguna manera? Sí, Karen. Pero lo haremos juntas. La vida ha querido que ella se encontrará aquí, ahora. Juntas encontraremos la manera de hacer que se reúnan. Bien, se lo merecen. Después de tanto sufrimiento. ¡Estoy dispuesta! Las dos mujeres se miraron a los ojos con complicidad. Solo era cuestión de elaborar un plan ad hoc y finalmente la triste historia de Candy y Terrence tendría un nuevo final. Ahora, Karen, ven conmigo un momento. Te mostraré quién es Candy. Pero me gustaría que evitaras tu parte con ella. Podría reconocerte. Y si supiera que una actriz de la compañía Stratford es voluntaria aquí, que también me conoce bien, podría sospechar y arruinarlo todo. Bueno, definitivamente tienes razón, Franny. Mejor presentarme ante ella en otro momento, después de haber actuado. Respondió la actriz guiñando un ojo con aire desenfadado. Candy y Sarah, mientras tanto, habían comenzado su recorrido por los consultorios. Una sonrisa brillante acompañada cada palabra que Candy dirigía a los pequeños pacientes hospitalizados. El ambiente de inmediato se volvió muy relajado. Esa pequeña enfermera pecosa tenía un gran don. Con su presencia llevaba alegría y comprensión a quienes la conocían y todos lo notaban de inmediato. Incluso Sarah, que era más tímida y dulce, la miraba con admiración y respeto, dejándose contagiar por la confianza que veía en sus ojos. Mientras las dos enfermeras charlaban en el pasillo, desde detrás del vidrio de la puerta principal del personal médico, Franny le reveló a Karen quién era la protagonista de su largo discurso. Karen observó a Candy con deleite, una chica de belleza intrigante, cabello rubio, largo y rizado, una sonrisa brillante y dos ojos enormes, llenos de vitalidad. La imaginó junto a Terrence y sonrió para sí misma. Una sola mirada bastaba para comprender por qué su querido amigo no podía olvidarla. Había conocido a Julieta. Nunca podría estar satisfecha con Rosalina. Podría intentar involucrar a Terrence en mi proyecto, Franny. Aunque conociéndolo, será una empresa bastante difícil. Además, no podría nombrar a Candy directamente. Él nunca me ha hablado abiertamente. Y si hasta ahora no ha hecho nada para volver a verla, habrá una buena razón. Karen puso los ojos en blanco impaciente. ¡Qué terrible carácter, Terrence Graham! Escucha, Karen. Soy consciente de que tendrás la parte más difícil. Y si no te apetece, puedo entenderlo. Pero, ¿entendí? Por el tono en el que hablaste, ¿qué quieres a Terrence como yo quiero a Candy? No, no, no. No me malinterpretes, Franny. No quiero en absoluto renunciar a este plan. ¡Todo lo contrario! Es solo que haberme enterado de todas estas cosas tristes sobre él me impactó mucho. Me temo que nuestro ingenio puede, en cambio, causar aún más cerrazón y desapego, dijo la actriz bajando la mirada. Ambas guardaron silencio durante un largo rato. Karen, creo que deberíamos ser valientes y echarle una mano al destino. Esos dos chicos tienen que encontrarse, tienen que hablar, tienen que enfrentarse. Esa noche congelaron todo su mundo. Y el tiempo, al parecer, no ha servido para devolverles la serenidad. Tienes razón, Franny. ¿Qué sentido tiene tener miedo? Ayudaré a Terrence. E incluso, si se enfada conmigo, paciencia. ¿Sobreviviré? Franny le sonrió. Sabía que serías la cómplice ideal. Ahora, corre con tus enfermos, querida. De lo contrario, en el reparto habrá una revolución. Hazme llegar tus horarios y hablaremos mejor de ello. Mientras tanto, podrías mencionarle vagamente al señor Graham sobre tu proyecto para ver qué piensa. ¿Ok? Muy bien, Franny. Lo haré hoy cuando lo vea en los ensayos. Regresaré al hospital en tres días y actualizaremos, ¿vale? De acuerdo, Karen. Y que Dios nos ayude. Durante la pausa del almuerzo, Candy junto con Sarah se unieron a Franny en la cafetería del hospital. Las tres chicas comieron con ganas, hablando en voz baja sobre su trabajo. Y Franny estaba realmente feliz de saber que ambas la habían pasado bien y que habían comenzado una nueva y hermosa amistad. Vio a Candy sonreír y no pudo evitar pensar que algún día, pronto, esa sonrisa nunca la dejaría. Candy notó que su amiga estaba distraída esa mañana, pero no le preguntó nada. Y mientras tanto, el sol, en el inmenso cielo de Nueva York, había vuelto a brillar. Más tarde, mientras Candy reanudaba su trabajo en los consultorios, en el Teatro Stratford, estaba a punto de comenzar una reunión extraordinaria convocada en el último minuto por el director Robert Hathaway. Y todos los actores de la compañía estaban alerta. Se miraban los unos a los otros sin decir nada, con exactamente la misma pregunta en sus ojos. ¿Qué pudo haber pasado que fuera tan urgente? El único que parecía impasible y seguro de sí mismo era Terence, que esperaba con aire interrogativo, pero para nada perturbado, a la espera de averiguarlo, apoyado en una columna. Solo faltaba Karen y Robert no quería empezar antes de que todos estuvieran presentes. Pasados unos minutos, la actriz hizo su entrada sin aliento. Pido disculpas, pero hoy tuve un imprevisto en el hospital y se me ha hecho tarde. ¿Qué? Dijo con un suspiro entrecortado por la carrera. ¿Aún con esa historia del voluntariado? Respondió uno de los compañeros con desprecio. ¿Qué sentido tendrá leer poemas a los enfermos? Yo, en cambio, creo que tiene sentido, y mucho. Y si no puedes entenderlo, eres realmente un inepto. Terence replicó, con un tono desafiante, encendiendo con su intervención el asombro en todos los presentes. Se volvió para mirar a Karen y se acercó a ella, sentándose a su lado. ¡Suficiente! Robert Hathaway tronó. Os he reunido para hablar con vosotros sobre un asunto importante, y no para escuchar vuestras disputas personales. Si Karen quiere leer poesía a los enfermos en el hospital, ¡perfecto! Nadie puede criticarla por eso. Y tú también, Terence. Modera tu tono con tus compañeros. Pero ahora, escuchadme. Tengo algo que comunicaros. Se hizo un silencio absoluto en la sala, y todos los actores esperaban ansiosos las palabras que Robert estaba a punto de decir. La atmósfera estaba cargada de tensión. Tendremos que cambiar el programa en los carteles, muchachos. Los actores incrédulos se miraron. Pero Robert... Uno de ellos intentó rebatir. ¡Silencio! Nunca os pediría que hicierais algo así unos días antes del inicio de la nueva temporada. Si no hubiera una razón válida. Me conocéis, ¿no? ¿Y entonces qué vamos a montar en lugar de Otelo? Preguntó una actriz, sintiendo que no tendría sentido intentar impugnar esa decisión nuevamente. Llevaremos a escena... Romeo y Julieta. De nuevo se hizo el silencio en la sala. Ante esas palabras, el corazón de Terrence dio un salto. En un instante revivió todo su pasado y todos los recuerdos. Desde los más dulces hasta los más oscuros. Pasaron frente a él sin piedad. Se vio hace muchos años a orillas de un lago leyendo esas líneas con la dulce mirada de Candy que calentaba su voz y calmaba su respiración. El dulce sabor de ese beso, el único que le había arrancado, y el ardiente dolor de las bofetadas mezcladas con la rabia de no haber sido comprendido en su primer y sincero intento de comunicarle lo profundo que ella estaba en su joven corazón. Demasiado de sí mismo estaba ligado a esa tragedia, y se sintió asuicciado ante la sola idea de tener que volver a ser, probablemente, Romeo. Romeo. Instintivamente se volvió hacia Karen, y ella pudo ver claramente la angustia en sus ojos. Ahora podía comprender fácilmente qué ocultaba esa mirada dolorosamente oscura, y ella correspondió sonriendo dulcemente para tranquilizarlo. Terrence se sintió más sereno, aunque era perfectamente consciente de que tendría que dar lo mejor de sí para ser digno del papel de protagonista en esa ocasión. Comenzaremos los ensayos en tres días, mientras que mañana haremos las audiciones para la asignación de los roles. Espero que trabajéis duro. Esta temporada debe ser inolvidable. Ahora podéis marcharos. Nos vemos mañana a primera hora de la tarde. Y dicho esto, Robert Hathaway desapareció en dirección a los camerinos. Lo siento, chicos, por ser tan hermético, pero por ahora no puedo deciros más. Hathaway reflexionó mientras regresaba a su estudio, sabiendo que sus actores trabajarían tan duro como siempre, incluso con tan poco tiempo para preparar un drama de esa magnitud. Mientras tanto, en la sala, los actores charlaban entre ellos, haciendo mil conjeturas para adivinar cuál era la misteriosa razón que había impulsado a Robert para cambiar proyecto tan abruptamente. Karen se llevó a Terrence a un lado y dijo con una pizca de vergüenza. Gracias por haberme defendido cuando ese tonto hizo ese comentario absurdo sobre los enfermos. Sin embargo, podría haberlo hecho yo sola, ya me conoces, y sabes que no tengo miedo de hacer valer mis ideas. El joven en respuesta simplemente sonrió sin decir nada. Luego Karen continuó. Parece que tú y yo volveremos a ser Romeo y Julieta, Terrence. Y no me mires como si no supieras que Robert nos dará los papeles principales. ¿Desde cuándo te volviste tan modesto, Graham? En ese momento, Terrence no pudo contener una risita, aunque la perspectiva de volver a ser Romeo todavía lo inquietaba mucho. Si realmente tengo que hacerlo, Karen, Julieta tienes que ser tú. Así que pon todo tu talento mañana, por favor. Respondió burlonamente, levantando una ceja provocando que la colega se riera a carcajadas. Karen se encontró con la mirada azul de Terrence por un instante, y en ese momento, él parecía inusualmente dispuesto a escucharla, por lo que le preguntó a Bocajarro. Escucha, Terrence, ¿puedo hablarte de un proyecto que me encantaría llevar a cabo en el hospital? Creo que en medio de estos insensibles, solo tú podrías entenderlo y darme una opinión sincera. El joven frunció el ceño y contrajo los labios. Si realmente crees que puedo ser adecuado, entonces, habla. Bueno, verás, hace casi un año que dos o tres veces por semana voy al hospital a leer poemas e historias a pacientes que tienen que permanecer internados por largas temporadas. Lo hago para aliviar al menos un poco su dolor y su soledad, y en este tiempo me he dado cuenta de que muchos de ellos han pasado meses y meses en esas habitaciones, sin volver a casa con sus familias. Entonces, comencé a pensar en lo que podría hacer yo para permitir que aquellos que, al menos pueden ponerse de pie, puedan pasar un tiempo en paz, sin pensar constantemente en su condición. Y por supuesto, me vino a la mente el teatro. Sí, el teatro. La mirada de Tarn se hizo más y más profunda. Esa chica lo estaba sorprendiendo. Antes de eso, nunca se había dado cuenta de lo profunda que era. Le era simpática, sí. Y de vez en cuando también le había dicho algo sobre sí mismo, pero nunca había ido más lejos, deseando permanecer solo en la superficie para no exponerse demasiado. Así que, presenté un proyecto a la dirección. Me gustaría intentar que los pacientes que quieran participar, realicen breves experiencias teaterales. Entonces, hacer que interpreten pequeños papeles y organizar espectáculos. Y, tal vez, si Robert acepta, quisiera incluso hacerlos asistir a uno de nuestros espectáculos. ¿Sabes? En el campus del hospital, también hay una gran sala de teatro. La voz de Karen se había vuelto cada vez más decisiva. Era realmente apasionada. Entonces, Terrence, ¿qué piensas? El joven permaneció en silencio por unos momentos. Luego la miró a los ojos y respondió. ¿Sabes, Karen? Siempre he pensado que el teatro no debería ser solo para los pocos que pueden pagar la entrada. Y que la mayoría de las veces vienen a vernos solos por estatus social. Y no por un verdadero interés. Creo que la magia del teatro debe ser para todos los que lo aman. Para todos aquellos que realmente pueden apreciarlo. Sin importar quiénes sean en realidad. Por eso creo que tu proyecto es realmente magnífico. Solo espero que te dejen hacerlo realidad. Karen sonrió. Terrence la apreciaba. Tal vez ella realmente podía intentar involucrarlo. Oh, Terrence, ¿de verdad lo crees? Pero por supuesto, Karen. ¿Te parezco del tipo de persona que miente solo para complacer a alguien? Luego de un momento de silencio, la bella actriz volvió a mirar a su colega a los ojos. Y con mirada profunda y tono confiado, arrojó su piedra. ¿Te gustaría ayudarme en el proyecto, Terrence? Terrence quedó impresionado por esa petición. No imaginaba que Karen pudiera pedirle algo así. ¡Karen! ¡Yo odio los hospitales! Dijo con dureza, dándole la espalda de repente, visiblemente contraído. La chica comprendió de inmediato el motivo de esa reacción, pero no se rindió y continuó. No quiero que me contestes ahora. Puedes tomarte un tiempo para pensarlo. También porque la dirección del hospital aún no se ha pronunciado al respecto. Y por ahora solo puedo continuar con mis lecturas. Evalúa con tranquilidad. Pero sabes que para mí sería más fácil tener tu ayuda. Hacerlo todo yo sola sería imposible. Y no quiero pedírselo a nadie más. Has visto cómo todos estaban de acuerdo con ese idiota. Terrence se volvió de nuevo. Su rostro parecía sereno de nuevo. Te prometo que lo pensaré. ¿De acuerdo? Dijo mientras se alejaba hacia la salida. Saludándola con un gesto de la mano. ¡Cuento con ello! ¡Gracias, Graham! Karen respondió satisfecha. Por dentro, sentía que tenía buenas esperanzas de que eventualmente aceptaría. Pensó en Flanny y en esa enfermera de ojos esmeralda. Y ya podía imaginar el rostro de Terrence cuando la volviera a ver. Se dio cuenta de que era la única que seguía en el teatro. Así que corrió a casa. Tenía que preparar una audición. Y haría todo lo posible para ser una perfecta Julieta. Continuará. ¡Gracias! ¡Gracias!